South Tactics Blaze of the Shagun Es como el comandos en la época Edo, de los samuráis y de los japoneses Saltar Bien, joda ya Subo por acá Ok, bueno, primero bajamos Ni en pedo salta hasta ahí, ¿no? Ah, pero salto hasta acá, salto hasta acá Uy, re juguete Ah, ahí va Permiso, palomita Vamos por acá y agarramos esto Puedes guardar rápidamente en cualquier momento durante la partida El temporalizador de la parte superior cuenta el tiempo desde el último guardado rápido Bueno, me chupongo Gancho Bien, nuestro primer asesinato ¡Sacato! Esperá Lo agarro Y lo dejo por acá Bien, con espacio nos agachamos ¿Puedo mirar por la ventana antes? Ah, es que son de estas ventanas que no se puede Bueno, salimos por acá ¡No, boludo, por ahí no! Bueno, ya está No sabía nada más dejar por ahí Bueno, vamos a levantar el cuerpo Y lo dejamos acá entre los muertos, ¿no? Como que pasa desapercibido ¡Sácate! Ahí va Bueno, esos creo que los puedo ignorar Bajo por acá ¿Y si bajo por acá me van a ver? Nah, yo creo que no Creo que voy a ir a matar a este Toma A tu casa Ah, mirá Hay pequeños lugares para esconder A los cuerpos Vamos por este lado Ahí leemos la visión Uh, este está re cerquita Saben que los ninjas se entrenaban Específicamente para ir por fuera del campo de visión enemigo Igual estos los paso nomás No los voy a matar Ya fue Uh, what the fuck Vamos por acá Nadie sin mutada Tiraban un cañonazo, ¿viste? Uh, a la mierda Bien Creo que tenemos que ayudar al Shogun No sé ni de qué lado estamos nosotros, la verdad El Shogun de Ayato Puede matar a un enemigo desde media distancia Quiero ver Ahí está Cuando está mirando para allá Vamos Ya murió Vení Recuperé mi Shuriken No estoy seguro Bueno, lo guardo acá Chao En este conveniente recipiente va así Bien ¿Vos para dónde estás mirando? Ok Voy a ver cuál es el patrón de visión ¿Es siempre eso? Sos el peor guardia del mundo Le voy a tener que ver con el Shuriken No queda otra Saca Estaba re tranquila Y de repente Shuriken en la jugular Ahí está Muy bueno Como lo revolea Y vamos a activar eso Ah, eso es para llamar la atención Nada más Ah, eran re idiotas Tenían un enemigo adelante Escuchaban un ruido atrás Y se daban vuelta He visto lo que acabas de hacer Timme tu nombre Para agradecértelo adecuadamente ¿Cómo nos veía? Estábamos re escondidos Ah Es un nuevo personaje usable Ok Uh, es re duro este loco igual Vamos a mirar Estábamos loco Ve por acá Entonces Yo la coloco ahí Me corro Y cuando la ve Dice ¿Qué? ¿Una botella de sake para mí? Digo Surprise, motherfucker Sa No sé si hace falta Pero lo vamos a dejar por acá Vamos todo escondido acá Tenemos tres enemigos Y hacemos Hush up Su Para Nada, muy bueno Muy bueno Muy animesco fue eso ¿Cómo le gusta a los japoneses Hacer esas cosas, no? Uy, un cañón Ah, abrir la puerta Ahí está Re bien acomodado el cañón Específicamente para tirar la puerta abajo Subir aquí Ahora, mi pregunta es ¿El gordo este puede subir? No, claro El samurái no tiene las habilidades ninja De subir Bien, vamos Vamos No, 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 no Nos vieron, nos vieron What the fuck Me las remandé No, encima tienen pistolas y eso No, cayó Misión no superada Vamos para acá Bueno, el primero que tengo que matar Es a este Que se mueve para todos lados Tengo que tener cuidado con la patrulla Recién lo que me cagó fue la patrulla Tengo que ir Ahora ya Manotearlo Y esconderlo ahí en el arbusto Y acá en el arbusto Ya estamos tranquilos No nos van a ver Se supone Ah, tengo que percibirme al techo acá Pero en el techo se me van a rever Me parece Vamos rápido ahí No, me las manté Bueno, ya está Estoy en el techo Bien Vamos a aprovechar Y vamos a matar a este boludo Vamos a agarrarlo Y vamos a hallarlo por acá Ahora ¿Cómo hacemos, no? Ah, mirá, hay una puerta Lo único que tengo que hacer Es llegar hasta acá Entonces voy a ver Si están mirando esa zona ¿Hasta dónde vendrá la patrulla? Es la pregunta Ahora que se van Pasan de largo Yo voy a aprovechar Y me voy a mandar por acá Vamos a entrar acá Listo A la mierda Uno menos Ah, no, pará, pará, pará Porque a este lo van a ver Agarrarlo Y llévatelo por adentro Ahí está Listo Mi próximo objetivo es este Y hacer entrar al gordo Listo Es mi momento Vamos acá Vamos a mantener una pirita ahí Y Te fuiste Lo metemos ahí Bien Y nos vamos a quedar acá Por el momento Ah, pará, pará, pará Ya podemos abrirle al gordo Voy a esperar a que ese no esté mirando Y voy a abrir la puerta Listo Juntamos a los locos Cuando este deje de mirar Voy rápido con el ninja Y le voy a meter un shuriken Chao Ahora lo voy a meter ahí Y ahora con el samurai Cuando estos dos pasen Sao A su casa Bien Y ahora con el ninja Lo mismo Pará Ahí hay gente Eso está mirando No Esos están recolgados ¿No? Bien, nadie mira por ahí Vamos a agarrar este Recuperamos el shuriken Guardamos esto ahí Traemos al samurai Esto hay que matarlo con el samurai también ¿Alguien está mirando acá? No, están re en la suya Estás loco Tomá A su casa Y lo traemos este también acá Uy Perfecto momento Tengo que ir Dale Rápido Escóndelo ahí Con este vamos guardando este ahí El ninja lo metemos ahí Y otro menos Listo Vení por acá Se metemos acá Bien Tengo que ir por esta puerta ahora Vamos analizando lo que hay que hacer Porque lo que tengo que conseguir Son los barriles de pólvora ¿Estos son los barriles de pólvora? No ¿Dónde están los barriles de pólvora? No Están muy lejos los barriles de pólvora Bueno No sirve de nada quejarse ahora Vamos a mirar la visión de este loco Está bastante acotada Vamos por acá Y lo matamos Gracias por tu servicio Al arbusto Bien Tutorial Si quieres que varios personajes actúen a la vez Usa el modo sombra Pulsa shift izquierdo Para cambiar el modo sombra Puedes guardar una acción por personaje Pulsa enter para ejecutar Todas las acciones guardadas a la vez Entonces De vuelta Lo que vamos a hacer es Esperar a que este No esté mirando Vamos a abrir Y nos vamos a meter por acá Bien Ahora vamos a acercar al gordito acá Y cuando ese de vuelta No esté mirando Vamos a abrir Y nos vamos a meter por acá Bien Vamos a ir por los arbustitos por acá Y con este Vamos a ir con los arbustitos por acá Vamos a acercar a este acá Vamos a poner el modo este Y le vamos a marcar que mata a ese Y con este Vamos a poner el modo este Y le vamos a marcar que marque a este Y Les decimos que lo hagan Chao Bien Manotealo Hace ahí Manotealo Y escóndelo ahí Bien Joya Sigamos y con el ninja vamos a matar a ese El tema es que estos tienen visión de ese Y se mueva hasta ahí nada más Ah pero es sencillo lo que hay que hacer Vamos a tirar el alcohol Le dejamos el alcohol por acá Tuki Ahí está Lo vio Ahí está Lo matamos Fuera de la composición de los otros Lo metemos ahí Recuperamos el saque con este Ahora la pregunta es ¿Cómo hago con el ninja para matar a este? Porque sin que alerten a todos Porque el ninja puede matar de a uno nada más A no ser que le tire el shuriken a uno Y lo apuñale al otro Esa es una opción Tengo que probar esa porque no tengo otra Tienen todo muy revisado ahí Vamos para acá Subimos Bajamos Vamos a subir para acá Tuki Acá bajamos Shuriken a uno y espada a otro Sin vuelta Listo Chao A su casa Vení para acá Al arbusto Y al arbusto Ahora Tengo que pasar cuando este no esté mirando la pol- Pasa que es muy poco tiempo realmente Bueno Joya Ah Mira Ok Era la cinemática Takuma Nuevo personaje Gente Un maestro tirador de la tercera división Matamos a este Matamos a este Vamos con el ninja Matamos a este Vamos con el samurai Paso por acá Me pongo ahí Tiro el ron Era el saque Y ahora sí Cuando vienen Lo hacemos mierda A su casa Lo posicionamos ahí Lo posicionamos ahí La tipo súper concentrado Lo ponemos en modo este Y lo activamos Mate sincronizado Ahí está Vamos acá Venimos por acá Nos mandamos por acá Nos escondemos ahí Subimos por acá Ahí está No pasa nada Tenemos a este gordo acá Vamos No Agáchate un blu Entonces ahora Piberazo ahí Y gordo Matalo a todos Bien Ahora te vas gordo Entonces ahora Con este Vamos a tirar un piedrazo ahí Nos vamos a subir acá Vamos a ir agachaditos por ahí Vamos a bajar por acá Vamos bien atrás Y vamos a hacer Shuriken a uno Y osesinato al otro Bien No queda nadie más mirando Así que ahora vamos a agarrar con el gordo Y nos movimos para acá La idea es que tiremos el barril acá Y con el otro Con el francotirador Le disparamos Ahí está Barril para arriba Tenía alta fuerza el gordo Control Lanzamos el barril Subimos Control Tiene que esperar una vuelta Bien Esto Habría que hacerlo Le vamos a poner shift Y le vamos a decir que Tire el barril ahí Yo voy a agarrar al otro Para estar preparado Y le voy a poner al gordo Que haga la acción Ahorita Me encantó Y se mueren todos A su casa No puedo creerle Lo gris Como me costó esto Por Dios